¡Viva él! ¡Viva él! ¡Viva él! Sale Motagua a calentar Sale el cacique Sale el cacique Sale la 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 cacique ¡Gracias! 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 Se viene Motahue y el Caciques En la inauguración de la Copa Centroamericana 2024 Jason Hoy con brazaleta de capitán Encabezando el corteo de Blanquinegros Rubilo Castillo, histórico delantero Capitán del conjunto del ciclón hondureño Le damos la más cordial bienvenida a esta jornada laboral Al cacique Tinegen FC de Nicaragua Y al FC Montagua de Honduras Para el partido de esta noche de la Copa Centroamericana de Japón Tom Certo SC ¡Gracias! 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 ¡Gracias!